Música Junto a nuestra querida directora regional de la Junji, Patricia Escobar y otras autoridades comunales y regionales participé en la inauguración de la reconstrucción del jardín infantil Peter Pan primer jardín infantil reconstruido en la comuna de Concepción momento en el cual pudimos celebrar no solamente la reconstrucción del jardín sino la reconstrucción del jardín en el estándar excelente que lo entregó la Junji antes del terremoto y su infraestructura estaba en muy malas condiciones el terremoto lo echó abajo y la verdad que la reconstrucción de la Junji lo dejó en un estándar excelente de modo tal de poder facilitar en términos de ambiente el trabajo del excelente capital humano, del excelente personal, del excelente equipo del jardín infantil Peter Pan y que desarrolla un trabajo tan bien hecho para poder formar a las futuras generaciones así que muy contento y felicitaciones a la Junji muy pero muy especialmente a su querida directora Patricia Escobar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!